¿Cómo se ha encontrado una palabra para definir al que no tiene una capacidad? O sea, al que tiene alguna discapacidad. Él coge guagua, coge tren, se cambia el tren, coge la guagua, él no lo para nada. Él es un antihéroe. Los antihéroes son personajes muy interesantes. Llevan el hilo de la trama, pero la llevan con muchos tropiezos, son muy vulnerables. Es un actor que le está dando cosas y de ahí hay que seguir exprimiendo, seguir exprimiendo. Perdí la vista en un accidente, perdí luego el brazo en otro accidente. Espero que sea el último. Que ya vale. Me hizo tocar la lámpara circular del techo y me dijo, la luna es así. Por supuesto, que cualquier persona a la que nosotros conocemos como discapacitado tiene exactamente el mismo derecho, ni más ni menos, que disfrutar de todo lo disfrutable que hay en el universo. Realmente, que los Estados Unidos sea uno de los países que más se preocupan por su población con discapacidades, no. Te puedo decir que no es así. Cambiaron la ley a favor de la economía. Cambiaron la ley a favor de 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 la ley a